Se presentó hoy el proyecto de ordenanza para cuidado del medio ambiente, de los humedales, la preservación y todo lo que tanto se pide en Tigre, ¿no? El cuidado de los humedales viene por el lado de lo que no se debería hacer para precisamente preservarlo, que es no hacer terraplenes, no alumbrar lagunas artificiales, no hacer refulados, todo aquello que hace a que el humedal siga teniendo sus funciones. Eso quiere decir, en buen romance, los barrios privados no pueden hacerse más, porque justamente lo que hacen es modificar la cota del suelo, elevándose por encima de la marea máxima, produciendo todos los desastres que tienen que ver con la pérdida de las funciones del humedal, con el desplazamiento de las poblaciones preexistentes, inundando mucho más que lo que se inundaban naturalmente antes, ya sea por sudestada o por lluvia. Una lucha que ustedes tienen desde hace mucho y que incluso se extiende a lo largo de todo el distrito, se contagian otros distritos de similares características y, por ejemplo, en Punta Grandí es habitual esto, ¿no? Bueno, Punta Grandí es una lucha puntual, pero que a su vez se fue conectando con otros espacios organizados en Tigre, en Escobar, en Pilar, en Luján, donde hay muchos vecinos que están pidiendo un freno a los emprendimientos inmobiliarios sobre humedales y en algunos casos sobre tierras que capaz de ir a la humedal y ya no lo son, pero arrincona a la población, genera mucho daño social, ambiental y también a la identidad de nuestros lugares. Por eso hablamos de una generación de hace 10, 15 años que vio cómo en muy poco tiempo fue transformado el lugar donde se crió y ese lugar desapareció. Entonces estamos hablando también de un impacto en la memoria, un impacto en la identidad, estamos hablando de proteger la esencia de lo que son estos lugares. Y del otro lado hay empresas que avasallan, que invaden, que venden una naturaleza que es falsa, que traen a familias a vivir, a miles de familias a vivir, que podrían ser muy bienvenidas en estos lugares si respetaran la idiosincrasia en nuestros lugares, pero en realidad no lo respetan. En los últimos 20 años hubo un proceso de avance de la ciudad sobre áreas de valor patrimonial como los humedales, áreas frágiles por definición, pero que además tienen una función fundamental para el desarrollo de la vida, para la posibilidad de contener los eventos de inundación extraordinarios como los que se vivieron en agosto pasado, pero que bueno, precisamente, el afán desarrollador inmobiliario ha ido arrasando con ellos, avasallando los humedales y sus funciones, y lo que hemos visto en estos últimos años en la cuenca baja del río Luján, pero también ahora en la cuenca media, en el municipio de Luján y Pilar, sin ir más lejos, es una complejización del problema de las inundaciones precisamente debido a la incidencia que el fenómeno urbanizador ha tenido sobre las planicias de inundación del río, y claramente esto genera una serie de conflictos socioambientales, producto de la afectación que las inundaciones tienen sobre el desarrollo de la vida. Para alguien que vive en el delta, digo, este boom inmobiliario se ha visto no solamente sobre el continente, sino en los últimos tiempos ha tenido un gran avance sobre lo que es la parte de las islas, sobre todo, todo lo que es el sector de la primera sección, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes en aras de esa preservación de la identidad isleña? Bueno, la verdad es que fue una de las grandes luchas a partir del 2009 cuando el Intendente Massa ofreció en un evento que se llamó Expo Real Estate en el Hilton de Capital, a los inversores como si fueran pules de siembra, el delta como la niña bonita para las inversiones. Eso nos puso los pelos de punta y desatamos una campaña que se llamó vienen por el delta, a la vez que lo manifestamos en las calles resistiendo eso. Es un proyecto de ordenanza construido de manera participativa y generando consenso con los distintos espacios de las comunidades de Tigre, sobre todo las organizaciones populares que han venido peleando y resistiendo, como el caso del movimiento en defensa por la pacha en Punta Querandí o los vecinos inundados. También con la participación y con el fuerte apoyo de técnicos que saben mucho del tema, como el caso de Patricia Candus o Patricia Pintos, que son dos profesionales que han escrito y que trabajan mucho este tema y que fortalecen técnicamente este proyecto. Y la verdad, contentos de poder llegar hoy a esta jornada y poder participar de esta jornada en donde no solo se presenta el proyecto, como bien vos decías, que pretende la preservación de los humedales que quedan en Tigre, poner el freno a los barrios cerrados para que no se sigan construyendo y además no solo la construcción de barrios cerrados sino también las lagunas artificiales que también generan un desastre natural en el suelo de Tigre, sino que es un llamado a la construcción democrática y a la reflexión en conjunto. La verdad que hoy generamos mucha masa crítica en ese sentido con los vecinos que han venido, con los distintos sectores que han participado y bueno, nuestro compromiso por supuesto desde el Frente para la Victoria de nuestro bloque de llevar adelante este proyecto de ordenanza y como comentaban también los concejales de Campana que han participado, que también han aprobado una ordenanza, ojalá como pasó en Campana, que ahí se generó por unanimidad, lo acompañó, todos los bloques del Consejo Liberante de Campana acompañaron la propuesta en ese distrito y ojalá el Frente de Renovador también acá en Tigre se haga eco de esta propuesta y los dos bloques, el Frente de la Victoria y el Frente de Renovador podamos llevarlos adelante. ¿Tiene esperanza de que eso ocurra? Esperanza es lo último que vamos a perder siempre, por eso estamos acá y seguimos trabajando, pero si pasó en Campana no tendría mucho argumento para decir que no en Tigre, lamentablemente no vinieron, estaban invitados y si no están, también el mensaje que transmiten es que son socios o son cómplices de quienes avanzan con barrios cerrados sin importarle el medio ambiente, sin importarle la visión de un Tigre sustentable, sin importarle la calidad de vida de los vecinos del distrito y de quienes más se perjudican con este avance del urbanismo neoliberal, como le llamamos nosotros a los barrios cerrados, y sin importarle además la planificación urbana de Tigre en términos de un progreso que incluya a todos, sino un progreso exclusivo y excluyente como es la fragmentación que genera este tipo de desarrollos inmobiliarios. El humedal es un ecosistema que suele estar asociado a cuerpos de agua naturales que están sujetos a fenómenos de inundación permanente o semipermanente porque son ecosistemas acuáticos y por lo tanto, digamos, las funciones, las formas de vida que en ellos se desarrollan son claramente acuáticas y que un poco por el afán de los desarrolladores inmobiliarios que buscan aproximarse cada vez más a los cuerpos de agua naturales para poder desarrollar deportes náuticos, construir estas urbanizaciones con lagunas y demás, vienen avanzando precisamente sobre los humedales que además adicionalmente son considerados áreas marginales históricamente para la ciudad de escaso valor inmobiliario, es decir, que generalmente se adquieren a muy bajo valor inmobiliario, pero que sin embargo, luego de las transformaciones que se operan a partir de la producción de las lagunas artificiales, del alteo de los terrenos, de la polderización de los perímetros y demás, adquieren un valor de mercado muy por encima de cualquier otra urbanización tradicional, es decir, son ecosistemas muy frágiles, muy vulnerables, pero que vienen siendo transformados drásticamente para ser puestos al servicio del mercado desarrollador inmobiliario para el segmento además premium de la demanda. Junto con la recuperación a través de las luchas de un territorio que está tremendamente amenazado, hoy prácticamente el 50% del territorio continental está en manos de barrios privados, por eso la idea de que hay que limitar, porque no puede ser que quedemos encerrados el 90% de la población en un 10% del territorio y que el resto sea privado. Pero junto con esta invasión, con esta conquista, apareció incluso la desaparición de los símbolos. Este escudo es el escudo de tigre cuando pasó de ser partido de las conchas a partido de tigre. Este escudo representa el delta, la vegetación, el yaguareté, abajo los productos del delta y los procesos industriales en la transformación de esos recursos del delta. Hoy por hoy, esto no figura casi ni en la papelería. Hemos llegado primero con uvieto a un simbolito que era un escudito redondo, copiado de la Casa Blanca de Estados Unidos en esta transformación de los años 90. Luego vino uno que era un trapecio con una T amarilla, que fue el primero que hizo el intendente Massa, quien cayó en paracaídas en esta zona, porque no era de acá, y tuvo el tupé de cambiar el símbolo este por ese primer trapecio con la T amarilla. Como lo criticamos, puso el leopardito, el tigrecito este, y nosotros queremos recuperar la identidad, porque no fue inocente este atropello que a través de dos intendentes, primero Uvieto y después Massa, se llevaron puestos a todas las poblaciones preexistentes. Ustedes aspiran con este proyecto de ordenanza, en el caso de que se sancione, a que por un lado se prohíba totalmente la instalación de nuevos barrios privados en lugares que hoy son considerados humedales, ¿y qué pasa con los que ya están en marcha? Bueno, es un tema de debate, de hecho hay proyectos en varios municipios, y en muchos de estos proyectos se habla de la remediación ambiental, que habrá que hacer una evaluación y pensar de qué manera se puede remediar, que la recomposición del ecosistema es algo que en otros países se está haciendo, pero que obviamente es muy costoso y es muy complicado, pero es lo que correspondería. Ahora, se puede pensar esto en dos plazos distintos, por un lado en frenar ya todos los emprendimientos que se están haciendo, que no fueron concluidos, las autorizaciones a futuro, y después el otro paso es ver qué pasa con lo que ya está hecho. Es un tema abierto, lo que no se puede es seguir con esta pelota inmobiliaria en esta zona, es mentira que los municipios no pueden legislar, es mentira, si bien es cierto que hay responsabilidades compartidas con provincias, los municipios pueden frenar la pelota, pueden ser ellos lo que digan basta, y en todo caso después la provincia tendrá que convalidar la decisión de los municipios. Lo primero es limitar definitivamente la habilitación de nuevas urbanizaciones en humedales, porque los perjuicios socioambientales están a la vista, lo hemos verificado en los últimos dos grandes eventos de inundación, el de octubre del año pasado, el de agosto de este año, en menos de un año hemos tenido dos muy grandes inundaciones en la cuenca de Luján, con muchísimas familias evacuadas, digamos, de sus hogares, con enormes pérdidas materiales, lamentablemente también pérdidas de vidas humanas, entonces no podemos hacer la vista a un lado, dejar que el mercado inmobiliario siga gobernando de alguna manera los procesos de gestión del territorio, los municipios tienen que volver a retomar capacidad y control acerca de lo que sucede en el territorio, deben ser capaces de poder establecer hacia dónde debe crecer la ciudad de una manera sustentable, y no seguir dilapidando esos recursos estratégicos en pos del beneficio de las empresas desarrolladoras.